¿Qué es la educación especial? Las lluvias en Canarias, que ya faltaba, y en el sur, que nunca viene mal, en Andalucía y también en Extremadura. El resto, cielos despejados, temperaturas frescas, termina noviembre como tiene que terminar. 15 grados de máxima en Madrid, 23, bastante baja la máxima en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima, 0 grados en Burgos, en Vitoria y en Soria. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Yo citaba este fin de semana aquí en Libertad Digital, que el panorama político es terrible, porque tenemos a Otegi diciendo que nos va a democratizar. Pistolero, es gordo, que va a democratizar España. El Estado español, que dice el pistolero, llamado El Gordo, en ETA B. Rufián, que pone impuestos en Madrid, con el aplauso del gobierno. Esta vez, milagro, no se ha sumado Ignacio Aguado al menos a las 8 y 9 minutos. Tal vez lo haga a las 8 y cuarto, porque no hay charco donde este señor no introduzca la extremidad inferior, izquierda o derecha, por días. Y además, el Supremo pierde las 40 maletas de Delci, que es la prueba de un delito como un piano perpetrado por el gobierno y en la persona del ministro de Fomento. La prueba de que estuvo aquí una delincuente es que dejó 40 maletas con oro, con divisas o con cocaína para repartir. Que las dejó aquí, no, sin pasar a aduana, porque ella estaba Avalos facilitando, avalando, pero con V, el paso de la aduana a que no hubiera aduana. Y sin aduana metió 40 maletas. ¿Camino de qué? El mal pensado dirá de los juzgados. Pero los que sabemos que un juez español es el único ser humano que es incapaz de corromperse por el narcotráfico, todos los seres del resto del mundo, un mundo que, en fin, no es lo que era, pues se pueden corromper. O sea, un ser humano lo hace el juez en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Portugal, en Portugal. Y se pueden corromper, o sea, resulta que lo chantajean, le dan dinero, plata o plomo y dicen plata. Bien, el caso es que se pueden corromper. En España no. España es la plataforma de distribución de la cocaína, también del hachís y tal, pero la cocaína es donde está el gran negocio de toda Europa. Y sin embargo, nunca, nunca se ha expulsado un juez por corrupción, por el narcotráfico. Nunca. Es más, tenemos de ministro de justicia al abogado del narco, el abogado de la mayor gestión de narcotráfico que hay en el mundo, que es el gobierno de Venezuela, el cártel de los soles. Y el jefe es Nicolás Maduro, cuyo hijo Nicolásito está ya muy cerca de tomar el poder para suceder a su padre. Que es su padre, no sé si es devoto de Saibaba, que es el santón hindú al que rinde culto su mamá Cilia Flores y su papá Nicolás Maduro. Que es un elemento cubano, que es un elemento cubano guiado en Cuba. No lo sé. Pero desde luego que el abogado del jefe de seguridad de Maduro, llamado El Pollo, Carvajal, era Baltasar Garzón, real. Que el abogado del testaferro de la familia Maduro, digo Esther, Saab, Alex Saab, que está en Cabo Verde todavía, es Baltasar Garzón, real. Y que Baltasar Garzón, real, es el novio de la ministra de justicia y ahora fiscal general del estado, eso es así. Y que en ningún país del mundo, ni en Uganda, con Idi Amin, el abogado del narco tiene a la novia de ministra de justicia. A lo mejor el ministro de justicia es el narco. Pero lo que no hay es esa exhibición obscena de absoluta negación de perseguir el delito de corrupción en la justicia. Ahora vamos con ello. El Partido Popular habría diseñado una estrategia para los próximos tres años que pasaría por remarcar las diferencias con Vox y cuidar a Ciudadanos hasta tal punto de acabar fagocitando a la formación que dirige actualmente Inés Arrimadas. Cuenta hoy el diario El País, citando fuentes de Génova 13, que en el Partido Popular no volverá a la foto de Colón, no vamos a competir por la derecha, añaden. La semana pasada Pablo Casado establecía una nueva línea en lo referente a la violencia de género. De momento el líder del PP no ha llegado a decir que va a rechazar a la formación de gobiernos con Vox, pero en la práctica lo da a entender. Casado mira a Ciudadanos y al socialismo moderado, como apuntaba este mismo fin de semana. Tiene una necesidad de ensanchar un espacio de centro, de moderación, de transversalidad. Y por eso también invito al socialismo moderado, a la izquierda patriótica, sensata, que se una con todos vosotros a seguir construyendo esta alternativa. La izquierda patriótica. Hombre, yo los patriotas que conozco, que eso se dice... A ver, chale significa patriota en el euskera batuá, en vascongado modelno. Y luego los patriotas catalanes son los terroristas de Terraliones, los conozco. Pero izquierda patriótica yo no conozco ninguna. Vamos, que me lo digan. O sea, yo no conozco a nadie en un cargo público que haya devuelto el carnet por pactar con la ETA, ni por pactar con el golpismo catalán. Es más, he visto a todo el gobierno apoyándolo con entusiasmo. A ICETA dando volteretas. Que al final no va a ser Illa, el candidato, a ser no presidente de la Generalidad, sino vicepresidente que se llama consejero jefe, consellén cap. Ahí se va a quedar la aceituna rellena, la española, pero está contenta. Pero yo no conozco. A lo mejor no ha encontrado. Ha pegado un aceitunazo en una piedra. Y a lo mejor ha encontrado la lechera, los cuentos de la lechera murciana, que nos cuenta hoy el país. Ha encontrado la izquierda patriótica. Yo no la vi. Se llamaba UPyD. Hace 15 años rompió con el PSOE. Aquello no salió adelante y se acabó. No ha habido más. Pero no ha habido nada más. Algunos se van yendo del PSOE, otros se quedan ramoneando. Ay, ay, ay. Pero el carné y crear otro partido, que es lo que se hace en una democracia, si la hay. Nunca. Nunca. Yo no he visto a Afonso Guerra, a Felipe González, ni siquiera a Corcuera, ni a Barrio Nuevo. Decir, bueno, se acabó. Vamos a crear el Partido Socialista de España y se acabó. No, es más, no lo veré. No lo veré porque no sucederá. ¿Dónde está la izquierda patriótica? Bueno, el cuento de la lechera murciana que cuenta hoy el país es verdaderamente desternillante. Pero prueba el extremo de degeneración a que han llevado en muy poco tiempo esa colección de talentos extraordinarios que rodea a Casado. Fue dejarse Barba Casado, se dejó también un grupo asesor entre Opusino y Kiko. Kiko es pero ligado al opus de los negocios de Valencia. Y, o sea, lo peor de lo peor, pero en tonto. Joven tonto. Bien. Y entonces hacen el siguiente cuento de la lechera. Que además lo ponen con números. Por una vez vean el diario asqueroso del IBEX 35. Hay dos millones y medio del PSOE que han votado al PP, dicen, no sé dónde lo han leído. No lo sé, porque el voto del PP ha estado siempre en la derecha, centro y derecha. Nunca jamás ha entrado en la izquierda. Nunca. Nunca ha pasado de once. Nunca se ha ido a catorce millones. Nunca. Jamás. Pero dicen dos millones y medio porque la lechera murciana es lo que tiene, que es fantasiosa. Dos millones y medio del PSOE que los vamos a traer. Y un millón y medio de Ciudadanos que también nos los vamos a quedar. Bueno, pues ya estamos en cuatro millones. ¿Qué nos faltan? Cinco, porque tenemos cinco. Nos faltan cinco para diez y línea, seguimos para bingo. Falta un milloncico. ¿Y ese qué? Pues los abstencionistas de Ciudadanos. Porque, claro, el que se abstuvo de Ciudadanos porque le daba pena ver todo aquello, lo que más le excita es ver a Pablo Casado negando que la violencia no tiene género. O sea, ¿qué es lo que decía Casado antes de dejarse barba? Es decir, antes de engañarnos a todos. ¿Qué es lo que decía Marta Rivera de la Cruz? Antes que Albert Rivera decidió que lo conveniente no era decir la verdad, sino lo que decían las encuestas. Y las encuestas las hace la izquierda, pues había que seguir la izquierda. Y la obligaron a callar. Y, por supuesto, Inés se calló. Los abstencionistas de Ciudadanos se van a ir como locos viendo a Teodoro tirar huesos de aceituna, mollar chafá. Porque lo que más le gusta al votante de Ciudadanos, patriótico, inquieto por el devenir nacional, es ver a una gente que lo que quiere es pastelear los jueces, la politización judicial, y hacer como que en España no pasa nada. Ese millón de votantes de Ciudadanos que se quedó en su casa por asco, por desaliento, viendo lo que se nos viene encima en estos años de proceso revolucionario, lo que va a hacer es ir a votar corriendo a Pablo Casal. Y entonces ya tenemos los cinco millones. ¿Y qué falta añadir? Aún no, pero muy pronto. Cuando dicen todavía no, quiere decir que lo harán mañana. Que jamás formarán gobierno con Vox. Bueno, eso ya se entiende. Entonces será con el PSOE, que lo convertirán en la izquierda patriótica. Igual que el PSOE ha convertido a Bildu en uno más, pues Casado y la lechera murciana van a decir que Podemos es un partido más, que lo vota la gente. Pero si Maroto se entiende con la peluquera de Bildu, bueno, se entiende para cortarle el pelo, vamos, está Casado muy formal. Huyó, huyó, huyó a Burgos, pero bueno, no sé dónde. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que renuncian a la oposición? Por supuesto. ¿Para qué creen que riñeron con Vox? Es que hay gente que no acaba de entender la importancia que tuvo ese discurso, que no era un discurso improvisado y tal, sino muy pensado. Lleva meses. Primero echamos a Cayetana, luego reñimos con Abascal y después vamos contra Ayuso. Leche. Va y le sale bien lo del virus y ahora nos podemos cargar a Ayuso. Pero hay que impedir que dirija el PP de Madrid, que no se haga fuerte, porque entonces no lo dirige Teodoro. Así que ahora están en eso. En ver cómo impiden que sea, a ver cómo consiguen que sea la única presidenta autonómica que no dirige el partido en la autonomía. Eso no ha sucedido jamás. Pues tiene que suceder en Madrid. ¿Por qué? Porque a Teodoro se le ha puesto allí en las aceitunas y si a Teodoro se le ponen las aceitunas, en el PP se hace lo que dice Teodoro. ¿Y casado? ¿Qué casado? Prematrimonial y ya veremos. Yo lo veo y me parece, no sé, un chico de COU, zombie, que entra en nuevas degeneraciones. O sea, es que no es la persona que yo he conocido. A lo mejor la invasión de los ladranos de cuerpos, alguien se ha hecho con su alma o con su... no sé. Pero el problema de fondo es que cuando se ve un proceso revolucionario, hasta Luis Herrero y yo hemos llegado a ese acuerdo. Ese proceso revolucionario no se frena porque nadie ha ganado en contra. O sea, la ETA no va a renunciar a la ruptura. No ha estado matando tantos años, yendo a la cárcel tantos años, para que ahora, hacer unas elecciones limpias dentro de tres años. No, hombre, no, esas elecciones las tienen que ganar y las ganarán. ¿Cómo? Ya veremos. No han llegado los golpistas, dando un golpe de Estado y pasando por la cárcel, a perder unas elecciones limpias para que Casado sea presidente. Esas elecciones las ganarán, aunque las pierdan. ¿Cómo? Pues ya veremos, pero las ganarán. Pero hace falta ser imbécil para pensar que un proceso revolucionario se frena por el deterioro económico de la expectativa de la clase media. ¿Qué clase media? Aquí ya no va a quedar clase media ni clase, aquí va a ser clase lampante. Esa es la estrategia en la derecha. La de Ciudadanos, la misma. Pero la misma, pegada. Y Vox, pues está ahí, me da la impresión a veces de que esperando que esto se la peguen para heredar la primacía de la oposición. ¿Pero qué oposición? Si es que no va a haber oposición porque no va a haber España. O sea, ellos lo dicen, pero cuando actúan parece que no se lo crean. Al menos lo dicen, los otros lo niegan. Aquí tranquilos, aquí no pasa nada. Lo último, operación puramente electoral. Por tres veces ha hecho el pastel del PP de repartirse con el PSOE los presidentes del Consejo del Poder Judicial, que son los que nombran a su vez a los magistrados, jueces, presidentes de los tribunales de justicia, superiores, autonómicos, toda esa faramalla, toda esa burocracia de togas, corrompidas hasta el tuétano. Porque si te nombra un partido político, contra el partido político no vas a ir. Es más, en España no van. Hay casos en Estados Unidos, como es una cosa vitalicia, de que un juez normalmente de derecha se acabe votando a la izquierda. Algún caso. Pero no tienen por qué. Pero aquí, que los nombran y los ascienden los partidos, pero por supuesto, corrompidos, todo el que asciende. A distancia. Mira a Marchena, y era el bueno. Y ahora dice que no, que no va a haber... Lo había hace un mes. ¿Por qué? Porque no sabían si había elecciones en Cataluña. Aquí mismo, en Libertad Digital, hace un mes y pico, dijo Alejandro Fernández, que no estaba claro que hubiera elecciones. Y como no estaba claro, ellos siguieron adelante con el pasteleo. Esto estaba hecho. Pero de pronto va y se impone el sector de izquierda que pide elecciones. Porque además al cocomocho le ha ganado la cocomocha, las elecciones primarias. Entonces hay elecciones el 14 de febrero. Y si hay elecciones, pues no podemos ir con los jueces pasteleados, con los golpistas. O sea, con el PSOE y Podemos. Hay que disimular un poco. Y entonces vamos a decir que no tiene plazo. Que no tiene plazo, lo tenía cuando habíais puesto a Marchena de presidente del Supremo. Lo tenía cuando Cayetana se lo cargó. Y lo tiene ahora. Pero creéis que somos imbéciles. Lo creen. Lo creen. La lechera murciana, además de fantasiosa, piensa que todos son tontos. Menos ellos. Y en eso están. Lo que dice hoy el mundo es verdad. Pero solo una parte de la verdad. La verdad de fondo es que lo hacen porque el 14 de febrero hay elecciones en Cataluña. Inmediatamente después volverá la burra al trigo. ¿Dónde irá el buey que no hare? Podría seguir con metáforas agropecuarias. El Partido Popular aparca la renovación del Consejo y endurece sus requisitos para restablecer el diálogo. Según cuenta el diario El Mundo, Pablo Casado habría pedido más garantías de que Podemos quede fuera de esa negociación. En estas circunstancias, el actual presidente Carlos Lesmes ha anunciado cambios en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia. En una entrevista hoy en el diario El País, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, asegura que prefiere quedarse con la idea de que la renovación se va a producir más tarde o más temprano. El presidente ya dijo que congelaba, evidentemente eso es una línea de ofrecimiento más que se ha hecho para llegar a un acuerdo. Y prefiero quedarme en esa línea positiva de que más temprano que tarde vamos a tener renovación del órgano constitucional, que es lo verdaderamente interesante. Este tío es el que dijo que España vivía una crisis constituyente, lo dijo desde el blanco azul del Consejo de Ministros. Este tío ha dicho que vivimos un proceso constituyente. Este sujeto, el novio de la Merichel, que es la que borra del libro de actas del Congreso de los Diputados lo que no le parece bien, pero permite todo lo que le parece bien, que es casi todo lo golpista de izquierdas. Este tío, repito, es el que ha dicho que España está en un proceso constituyente, o sea, revolucionario, proceso al que no se invita al pueblo. Porque como niegan la soberanía nacional del pueblo español, que consiste en negar la propiedad de todos los españoles sobre su propiedad que es España, pues a partir de ahí, el comunismo es robarle todo a todos. ¿Qué mejor manera de establecer un régimen comunista que robar la propiedad de España a todos los españoles? Pues, si es que, vamos. Y por último, como luego vamos a estar hablando de la educación especial y todas las fechorías infectas que está haciendo este asqueroso gobierno, es una pieza más dentro de la destrucción de todo el sistema educativo español, entre los cuales está el final de los suspensos, por tanto, de las valoraciones, el fin de la inspección, convertida, no sé, en animadores sociales, separatistas, el fin del español como lengua vehicular legal, que no real, pero lengua vehicular legal en toda la enseñanza en España, y algún otro perejil que diría Verónica Pérez. Hay más perejiles. Pero lo de la educación especial llama la atención porque se mezcla el afán de eutanasia que tiene el comunismo desde el 17, 18. Hay que leer las cosas que decía Trotsky, que ni Hitler, de cómo aquellos que no son sanos y tal, pues tienen que desaparecer de la faz de la tierra, porque el hombre nuevo comunista tiene que ser sano y reproducirse sanamente. Y no pueden admitir a alguien que tenga alguna tara. Lenin, Trotsky, y Stalin, y por supuesto Hitler, que viene después. Pero esto del hombre nuevo, recuerden aquel sendero luminoso del famoso doctor, pues esto está en la raíz del comunismo. Aquel que no sea lo que nosotros digamos tiene que desaparecer. Y la Celá, que decía lo contrario, cuando empezó su carrera en el País Vasco, de lo que ahora dice este fin de semana, molesta, porque le han molestado un poco que en alguna radio y algún medio de comunicación se haya metido con ella. Todas las televisiones la aplauden, porque todas las televisiones están sobornadas, las corrompidas, compradas por el gobierno. Fue un regalo del PP, siempre, siempre, en su línea de luchar por la verdad, regalo a los comunistas para ver si favoreciendo a Podemos evitaban que llegara al poder los socialistas. Toma, Castaña. Bueno, pues Celá se ha dado un fervorín, como se dice esta semana, y habla de que las derechas quieren hackear los cerebros. Lo dice una que debe tener el cerebro hackeado por Otegi, porque dice ahora lo mismo que Otegi y antes decía lo contrario. Sí, mientras en ciudades como Cartagena miles de familias se manifestaban en la calle en contra de la ley Celá, la ministra de Educación se montaba un acto a su medida para promocionar su reforma en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz. Isabel Celá sigue defendiendo que apostar por la excelencia es promover la equidad y para ello defiende acabar con el desequilibrio que para ella supone la educación concertada. Acusa a la ministra de los gobiernos de Partido Popular de hacer una selección de los alumnos gracias a leyes como la LOMCE. La LOMCE practicó un darwinismo. Los alumnos y las alumnas que podían prosperar llegaban a la meta. Otros, por menores ritmos en el aprendizaje, se quedaban en la estacada. La LOMLOE es limitar privilegios, eliminar guetos. Esto es lo que no aguantan las derechas. Está ocurriendo, mentiras, hackeo de la mente en definitiva, manipulaciones. Vamos a ver, a eso que dice esta pobre desvalida intelectual. Se le hemos siempre aprobar o suspender. Esto de objetivos. El objetivo es que hay que saber algo para pasar de curso. Es lo que ha sido la educación desde tiempos de Hammurabi. Mucho antes de que Aristóteles le diera clase a Alejandro Magno, si no aprobabas es que no sabías. Y si no sabías, no pasabas de curso o te ibas a tu casa. A lo mejor varías para otra cosa, pero no para estudiar. Y hay cosas para las que hay que estudiar. Si un ingeniero no sabe matemáticas, no puede pasar de curso. Porque si no los puentes se caen y la gente se mata. Si no un arquitecto no sabe matemáticas ni cosas que tienen que saber los arquitectos, pues no aprueba. Porque se aprueba y hace una casa, se viene abajo y mueren todos los que están en la casa. Un médico tiene que saber química y las cosas que estudian los médicos. ¿Por qué? Porque si no lo sabe, se le mueren los pacientes. Por eso los médicos estudian muchísimo, muchos años, y encima lo hacen el MIR y todo eso. Es realmente extenuante. Le falta tener mucha vocación para estudiar tantos años, cobrar tan poco y luego morirte porque no tienen mascarillas en el Ministerio de Sanidad. Pero toda la vida de Dios, enseñar es enseñar algo. No enseñar por enseñar. Y si no enseñas algo, pues no enseñas. Si enseñas algo, tienes que saber si el alumno ha aprendido algo. Y si no ha aprendido algo, hasta que no apruebe ese algo, hasta que no sepa algo, no puede pasar. Si un alumno no sabe que dos y dos son cuatro, puede llegar a ministro, pero desde luego no debe pasar de curso. Esto hasta un tonto con el cerebro sin hackear lo entendería. De hecho hay mucha gente que dice, yo para los estudios no valgo. Pero en cambio, tengo una mano para la carpintería, oye, es mucho más rico que cualquier filósofo. A mí la fontanería, dice, no tiene secretos. Dice, mira, hay un millonario en el futuro, seguro que será socio de Amancio Ortega, porque lo que es yo, tengo dos doctorados y uno en Cambridge, y con esto justito. ¿Por qué? Pues porque no hay tantos fontaneros buenos. Y en España tenemos un millón y medio de doctorados, superdoctorados, masterizados, tal, con una educación que es una porquería. Que saben menos al terminar una carrera universitaria que antes sabíamos en COU. Que saben menos en COU de lo que sabíamos al terminar la escuela. Saben menos cosas. Pero les van a enseñar procedimientos. Economía libidinal. Procesos creativos de la mente. Dice, pero dos y dos, eso no importa. No nos importa. O dos y dos son cuatro, o entonces no hay matemáticas. ¿Qué son las matemáticas? Las matemáticas es lo que tú no aprobaste, payasa. Es que estamos en eso. ¿Esto qué significa? Que el rico, el rico rico, es decir, el comunista rico, el socialista rico, por supuesto irán a colegios privados. Y el pobre, el que va a la enseñanza pública, se jorobará y seguirá siendo pobre. Porque tendrá una enseñanza de nula calidad, cuyos títulos no valdrán para nada. Es decir, lo han conseguido, los socialistas lo han conseguido. Empezó Maraval, José María Maraval. Niño bien, aristocracia franquista, su padre José Antonio Maraval, gran teórico de la falange, luego pasó al PSOE, no hay mucho, un cambio drástico, brillante. El niño de Oxford. Por lo tanto, tiene el más absoluto desprecio, además de desconocimiento, por lo que venimos de los pueblos y hemos trabajado toda la vida con beca, desde los diez años. Porque, gracias a Dios, digo Dios, no sé si el papa este peronista y maradoniano no lo habrá ya abolido. Pero, en fin, es un modo clásico de hablar. Gracias a Dios, en la dictadura, los pobres podíamos estudiar con beca. Y si sacábamos un siete de media, pasábamos de curso. Y al terminar la carrera con beca, estábamos colocados porque todos los títulos eran valiosos, porque tenían un nivel muy bueno. En ciencias y en letras. En chicas y en chicos. Y eso se lo ha cargado el socialismo. Se lo ha cargado de punta a cabo. Lo ha cargado de raíz. Ya solo falta que acabaran ya con los aprobados y los suspensos, que es en lo que estamos. En fin. Securitas, Silvia. ¿Qué tal, Federico? ¿Te has descargado ya la aplicación? Necesito dos guardianes. Bueno, pues no pasa nada. Para los dos presidentes del gobierno. Una, porque me dicen que está leyendo, que le dio ayer un jamacuco a Pablo Iglesias cuando se ha enterado de su familia, que no lo sabía leer mi libro. ¿Qué es lo que tiene leer? No, yo entiendo que hay cosas de la familia que la hayan ocultado al niño bonito, que era Paulito. Pero, no palabra, ¿eh? Entonces, lo mismo necesito un guardián, porque ya sabes cómo las gasta. Y el otro, pues fíjate, si tengo la Guardia Civil, al Estado Mayor de la Guardia Civil, para que no opine contra un gobierno comunista, calcula si no necesito un guardián. Dos como mínimo. Tres, para la nave de Valdemoro, no te olvides. Eso es, pero todavía no está alquilada, ¿eh? Eso es para la República de los Tontos. Eso es, bueno, pues nos vamos descargando esa aplicación, que es lo primero, de Securitas Direct, nos va a proteger ante cualquier intrusión en tu domicilio. Han desarrollado este método, este guardián, que en caso de emergencia siempre vamos a tener a nuestra disposición, 24 horas al día, a su equipo de profesionales nos van a mandar la ayuda que necesitemos y nos van a acompañar siempre en todo momento, con aviso a la policía, con grabación de imágenes. Confía en Securitas, porque son expertos en seguridad. Llama al 900-130-900, o si lo prefieres, entra en SecuritasDirect.es, haces un cálculo, a ver cuánto te salen los dos guardianes, y ya sabes, 900-130-900. Vamos ya a los oyentes y a la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, vamos camino de la tertulia. Todos los que quieran decirnos algo sobre la educación especial, Rubén, o sobre la educación en general, pero en concreto hoy, sobre la educación especial, casos concretos, buenos y malos, porque también hay casos excepcionales. Sí, sabemos que nos siguen muchísimos educadores, muchísimos padres que tienen hijos con necesidades, que necesitan educación especial. Bueno, pues esperamos sus testimonios al 648-919260. Repetimos, audio WhatsApp al 648-919260. Y de la mejor manera que se puede hacer es mandándolo con un móvil LG, porque tienen más de 60 años, haciéndonos la vida más fácil, y son los únicos que te ofrecen 5 años de garantía en sus teléfonos móviles. Hasta el 6 de enero de 2021, si compras uno de los nuevos smartphones de LG, puedes ampliar la garantía de 2 a 5 años totalmente gratis. Una forma de premiar al consumidor y además de cuidar el medio ambiente. Solo te tienes que registrar en garantía5añosLG.es y disfrutarte 5 años con tu móvil intacto. Fíjate, si le he cogido yo, cariño, con el LG, que ayer me bajé de Filmin, me puse a ver películas de la guerra de Corea del Sur con Estados Unidos contra Corea del Norte y la Unión Soviética y China. Y hay una película, se llama Corea Año Cero, con Robert Michum en el apogeo de su... Una película de guerra de las de antes, en las que después de mucho esfuerzo y muertes y tal, ganan los buenos. Estoy encantado. En Filmin, en blanco y negro.